Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Tomás Sarmiento, soy ingeniero de sonido profesional y el día de hoy vamos con un nuevo video de reacción, vamos a estar reaccionando no solamente a una canción sino también al video oficial de Nightlight de Illenium Illenium es de mis productores y DJs favoritos, más que todo por el género en el que trabajo que es Future Bass Bueno y antes de arrancar recuerden dejarse un like y un comentario con las canciones que les gustaría que hiciera o videos de reacción y pues también sería un detalle súper chévere que compartan este video, si les gustó obviamente, yo sé que les gustó A mí me gusta hacer harto estos videos entonces es chévere ver ese apoyo en los likes y demás pues para poderlos seguir haciendo y saber que les gustan y que vale la pena seguirlos haciendo Entonces ya yo creo que esa fue suficiente introducción y nada, vamos con el video Es curioso, todos los videos y demás de Illenium o como la marca de Illenium por así decirlo siempre tienen como chispitas, como fuego, es cool que tenga como ese sello de él No sé por qué pero acabo de pensar en los juegos del hambre con ese video Me gustó como la melodía arrancó super plucked, como con sonidos súper cortos y se fue liberando y ya es un poquito más larga, chévere ese detalle como fue creciendo así ¡Muchas gracias por ver el video! Sorry por pararlo ahí, pero tenía que hacerlo Muy muy chévere como aparecieron esas guitarras y esa batería hacen que crezca un montón el build-up que crezca la tensión y al final como antes del drop, en ese pre-drop, en ese espacio chiquitigo como distorsionan la voz, oh, brutal Esos violines al final, cuando acaban... Los violines, guau, le dan un toque súper chévere como para contrastar con las guitarras eléctricas que venían en la melodía No sé si soy yo, pero yo soy súper débil cuando entran cuerdas de instrumentos reales, obviamente en música electrónica cualquier subgénero de la música electrónica Pues obviamente bien hecho suena impresionante y pues le da un sentido mucho más emotivo a la música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Otra vez súper grande la mezcla Alargaron el pre-drop Y pues es chévere porque uno no se lo espera, entonces hace mucho más interesante la canción Otra vez las cuerdas Bueno, tiene 29 años, o sea que tengo esperanzas todavía, tengo 4 años para llegar a ese nivel Ojalá, ojalá Muy muy buena canción, como les decía es de mis géneros favoritos, entonces pues siempre me va a devolver como a mi infancia Nada, súper recomendada, les voy a dejar el enlace al video oficial en la descripción del video También les voy a dejar por ahí mis redes para que me sigan, para que escuchen mi música Sería chévere si también me dan su opinión en cuanto a mi música Les voy a dejar pues obviamente Spotify y obviamente también la encuentran acá en YouTube Y nada, nos vemos en un próximo video Muchas, muchas gracias, recuerden dejarme un poquito de apoyo ahí suscribiéndose O dejando un like y un comentario Un abrazo, nos vemos Un abrazo, nos vemos en el próximo video Un abrazo. ¡Gracias!